Este es el contestador de Lidia y Dima. En este momento no te podemos atender porque estamos viviendo y viajando en nuestra caravana por Europa. Si quieres estar en contacto con nosotros y seguir nuestras aventuras, por favor, déjanos un mensaje aquí. Dijimos que no más ferry en el viaje, pero aquí estamos otra vez. ¡Gracias! Y a la Sputada de país. Y a la Sputada de Lidia los somatos. Y en la noticia de la ciudad de Lidia. Unos cosas aquí. but the rest is so pretty hello Greta 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 Он Он это Поехал Aquí estamos escondidos por el viento. Estamos en Matala, un pueblo pequeño. En los años 60, muchos hippies de todo el mundo han vivido aquí y fue una experiencia porque podrían vivir en escuevas. Ahora tienes que pagar 4 euros para entrar porque han cerrado todo. Pero el pueblo todavía sigue como las negras de Almería en ese estilo. La gente todo muy tranquilo, todo hippie-billike. ¡Vamos! No, 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 no... ¡No perdón! Let's go. Let's go. ¿Y a ti? ¿Han? ¿Como? Nos tenemos. Dale. ¿Cómo estás? Legends ¿ES errado? Así se puede editar, ¿no, bebita? Sí. Sí. Me parece bien. ¿Me parece bien? Ya hay nieve ahí, y nosotras bañándonos. Ya hemos terminado el trabajo de hoy. Y para mí fui la primera vez del año bañándome. Un poco fresquito, pero no pasa nada. No estaba mal. Después en el sol, sin problema. Y después, en una hora o algo así, continuamos y nos vamos de aquí. No sé a dónde, pero Lidia lo sabe. Ya veremos. No sé a dónde. No sé a dónde. No sé a dónde. ahora aquí estamos en parque natural en Cabo de Gata de Creta más o menos y en unas horas continuamos al suroeste porque estamos aquí en el tiempo gris gracias a Lidia no no pasa nada si escapamos de aquí del cielo gris vamos al sur otra vez y nos quedamos ahí para trabajar unos días y disfrutar que también hay más playas bonitas es como se higa Hola en Cabrañol Para llegar a la playa es una carretera de 7 kilómetros, así de tierra y piedra, en esta zona parece que está bien, pero hay algunas un poco más complicadas La mayoría es Muma La mayoría es Muma Y bueno, se tardan una media hora, 35 minutos para 7 kilómetros porque o te cargan la rueda o... ¡Que te gliroso! ¡Oh no! ¡Llegar nunca! ¡Llegar nunca! ¡Llegar nunca! ¡Llegar nunca! ¡Llegar nunca!